Yohohoho, que pasa Grumeter, soy el Capitán Nexer y estamos probando Togero Fantasy, hemos hecho el mini tutorial del principio, vale De momento, lo primero que hemos visto ha sido bastante bueno, osea el movimiento bastante bueno Luego había algo de QuickTime Evans, creo que acabamos de terminar el evento, por eso el tutorial, por eso me he puesto a grabar ahora Y a ver que tal, no vamos a entender nada, es tontería que me ponga ahora mismo a callarme y que escuchéis, porque la mayoría de la gente no va a entender nada Y de momento hemos hecho simplemente un tutorial de combate, de esquivar, un QuickTime Evans y poco más, hemos estado literalmente 5 minutos Ahora parece que el juego empieza de verdad, que hemos salido por una puerta grande y venimos parece a lo que es el mundo Veremos a ver, vamos a ver las primeras impresiones, no me voy a enterar de una mierda, supongo que el rombo dorado de arriba van a ser las misiones primarias No he visto ninguna hasta ahora, vamos a mirar un poco por aquí fuera, a ver que tal antes de coger la misión diaria Si le doy a la T, que me marca ahí la T, vale la T es como la V del Genshin, obviamente voy a comparar muchas cosas con el Genshin, vale Es como cuando le das a la V en el Genshin, tengo 36 de pin en el servidor de China Eso de ahí arriba a la izquierda es el pin, no puede ser, no, eso será el canal No creo que eso sea el pin, no porque no se mueve, está estable en 26 Vamos a traducir lo que es el menú, vale, obviamente voy a utilizar la aplicación de Google Lens Que no está patrocinada por este canal ni nada, vale Pero va muy bien porque te traduce en tiempo real, a ver que es cada cosa Vale, lo de arriba a la izquierda, vale, esto de aquí es configuración, el menú de configuraje Eh, donde aquí tenemos nuestro personaje, el U y D, por si me queréis agregar, parece ser, vale Ahí tenemos, vamos a ver que más opciones hay Eh, a la derecha tenemos casa de fantasía, ni idea Terminal, armas, amigos y mochila Estos son las armas, terminal, amigos, mochila Estos son los objetos que tenemos, no tengo ni puta idea para que sirve cada uno Habrá que leerlos luego, son minerales que nos han ido dando en lo que es el tutorial Poco a poco, yo creo que nos van a ir explicando las cosas De momento vamos a hacernos el tutorial Como veis el movimiento... Ah, que podemos pegar puñetazos O sea, no tengo armas ahora mismo, la del tutorial no me la han dado, entonces Adiós mi madre Adiós mi madre Adiós mi madre Vale, estas son las armas... ¡No quiero spoilearme! Esas son las armas que supuestamente te se tiran en el gachapón y te dan con personajes, ¿vale? A ver Vamos a lo que vamos Perfecto Obviamente no voy a leer nada, ¿vale? No sé si arriba pone skip o automático Yo por si acaso no pulso A ver si sale global No sé si ha habido alguna empresa que haya comprado los derechos para... ¿Esto es skip? Era skip Vale, que vaya aquí Ahora me dan otra vez el arma Que esta era la que tenían en el tutorial, ¿vale? Aquí pillamos el arma Perfecto Es un arma electro, parece ser ¿Vale? Ahora veréis los combos que tiene Se puede atacar en el aire Está bastante bien El mundo no parece pequeño a simple vista Si queréis saber cómo jugar Ya que esto está grabándose para YouTube En la beta china abierta No sé si van a cerrar la beta Eso también hay que dejarlo claro Porque el gobierno chino les obliga A hacer una beta antes de la salida del juego Y es esta, ¿vale? Pero a lo mejor ya no cierra en server Y se queda el juego lanzado Eh... Tenéis en el Twitter ¿Vale? En mi Twitter Retuitearé lo de Dodorexie Para que veáis las instrucciones El método de logueo Si queréis jugar en PC Es diferente al que tiene Dodorexie Lo que tenéis que hacer es descargarlo Aparte de en PC ¡Que tengo una waifu! Aparte de descargarlo en el PC Tenéis que descargarlo en Android Y cuando tengáis la cuenta y todo eso hecha De la aplicación de Android Es una waifu chibi ¿Qué cojones cabezona? Bueno Como os estaba diciendo Es comida de emergencia En Toguro Fantasy Lo que tendréis que hacer es En la aplicación ya Cuando tenéis toda la cuenta hecha y todo En el Toguro Fantasy de Android Escanear el código QR que os sale En el Tower of Fantasy de PC Una vez escaneado y aceptado ya podéis jugar desde PC Es un poco raro ¿Vale? Mirad lo de la derecha Lo de la izquierda de abajo estaba un poco bugueado Creo que es lo que me han dado, a ver que tal Hemos subido de nivel No se si hay aquí nivel de personaje Y nivel de aventura No se si estará todo conjunto o que Eh, aquí Esto que es, esto no es el gachapón ¿Verdad? Esto que es, traductor Aquí vamos a tener que traducir bastantes cosas Seguramente, obviamente Por lo menos al principio Eh, reserva de energía de armas Datapack Eh Exquisita caja de regalos Caja de regalos pequeños, no se que será Pero son cristales, parece que esta es la moneda de pago del juego Puede ser Que esa sea la moneda de dinero real Esos cristales azules que hemos visto Lo que son las protogemas para que os hagáis una idea Voy con vosotras Vale, esto seguramente sea para seleccionar algún tipo de movimiento ¿Vale? En las opciones de movimiento voy a verlas A ver cual me dice que son Sprint Sprint manual Vale, le voy a dar a sprint manual De que yo le tenga que dar a correr Porque no quiero ir corriendo todo el rato A no ser que yo le de a correr, ¿vale? Ahí voy andando Y ahora corro, vale Efectiv y wonder Eso es para... Era un modo de jugar No son las de pago Poco a poco lo iremos viendo Tened en cuenta que no tengo ahora mismo ni idea Es la primera vez que juego Estamos haciendo la misión introductoria Parece ser La verdad es que la ciudad parece Bastante a doble altura O sea, con bastantes alturas Ahí tenemos otra waifu A ver esta waifu que nos dice ¡Skip! Hay bosses de mundo y todo, ¿vale? O sea que... Parece que ha salido bastante completito de base Por... a ver Luego habrá que ver el endgame, ¿vale? Como todo Pero la verdad es que no pinta mal Ahora os enseño un poco los combos con el arma que... Traductor A ver ¿Esto es para crearme el personaje o cómo va esto? Configuración de roles Preestablecido Exterior Peinado 5 sentidos 5 sentidos Compartir Porque pone cuota Salón Retirar Reiniciar Aleatorio Imagen por defecto Imagen popular En la configuración de personaje Me quiero imaginar Eh... O este o este A ver, todos La verdad es que molan todos bastante ¿Qué querías que te diga, eh? Peinado Peinado Bueno, aquí... Aquí no quiero tardarme mucho Bueno Pero los cascos es tontería Si se te tapa el pelo Machote Tienes dos tonos de colores Bueno Adiós Adiós Ay, mi madre ¿Qué tienes para poner dos? Ay, mi madre Así está bien Así está bien No, no Pero el pelo es este Espérate ¿Qué pone ahí abajo? Me cago en la leche El pelo es este Pero quiero personalizar más cosas Próximo paso Próximo paso ¿Eh? Adiós Adiós Madre ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tío? Madre mía Ay, mi madre Mi madre Yo estas cosas me tiro mucho rato No voy a tirarme mucho, ¿vale? Para poder hacérmelo Porque si no nos quedamos aquí Hasta que... Vamos Próximo paso Bueno, no, espera Cejas Es que si no nos morimos aquí Nariz Tócate los pies Tócate los pies La personalización de esto, tú Eh, no me has lio mal el personaje Esto que son calcamonías Ay, me da vergüenza Yo nunca le suelo poner estas cosas Eh Ah, le puedo cambiar el cuerpo Y el color de la ropa del cuerpo Bueno, así azul no está mal, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Adiós! ¡Eh! Ya está Ya está La bandana ¿Qué os ha parecido la bandana? Eso ya Hicieron a Jutao Eh Esto puedes hacer cualquier cosa Por lo que estoy viendo en el juego La madre Adiós A ver Una cosa normal Tampoco es cuestión de Cuello largo Porque yo soy alto Tiene que tener así Un poco de altura Vale Vale Yo creo que ya tendríamos esto El color de ojos Eso sí es verdad ¿Cuál es el color de ojos? Ah ¿Cuál es el color de ojos? ¡No! La hemos liado Ahí para volver hacia atrás La he liado La he liado La he liado Después de un rato La he liado Vale Creo que este es el personaje Que teníamos Solo hay que ajustar esto ¿Verdad? Pero este era el que teníamos ¿No? Esta era la cara No lo he tocado Ya está No me voy a entretener más Porque si no Próximo paso Próximo paso Próximo 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 Confirmado Ese es mi personaje Vale A ver Mia se llama Vale No Mia era mi robot Vale 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 Mirad Este es el ataque El ataque es bastante Fluido De hecho si saltamos Podemos atacar en el aire A costa de energía Como estáis viendo Si tenemos pulsado Iniciamos el ataque En aire De momento parece ser Y luego tenemos esta habilidad Que lo que hace Es como una Kekin Pero va chocando Contra enemigos ¿Vale? Va a torpe Es en el botón 1 Si le doy a la B Veo mi personaje Donde ponía el nivel Que ponía ahí abajo Vale Armaduras Porque aquí parece ser Que tienes Armaduras Y artefactos Y armas Vale Todo Esto será Las monedas Los tipos de monedas No sé cuál será La de pago Misiones Porque sale la exclamación Comidas Y estos cristales Serán como refinamiento Aquí nos metemos En el menú de armas Que tenemos de momento Esta Que es la gratuita ¿Vale? Podemos llevar Varios sets de armas Parece ser que estoy viendo Aquí abajo Que podemos llevar Varios sets Retrofit No tengo ni puta idea De que es Atributos Tenemos los atributos De nuestro personaje Nivel 2 De 18 Del muñeco No sé si habrá Nivel de cuenta Todo eso lo iremos viendo Más adelante A ver Señora Si me viene Algo en amarillo Es que esa es la correcta Es que no me estoy Enterando de nada Y luego si Si en algún momento Salen global Pues oye Lo que no sé Si el chat Que vemos ahí abajo Porque aquí Pueden jugar Más de 4 personas A la vez Por lo que tengo entendido Porque hay bosses De mundo Que luego lo veremos A la T Seguimos la misión Perfecto Ahí abajo Eh Eso tenía el símbolo De cocina Vale Aquí ha muerto Mucha gente Aquí ha muerto Mucha gente A ver si Antes de terminar El primeras impresiones Que estoy grabando Para Youtube Damos con combate Para que así La gente de Youtube También vea el combate Pero parece que esto Va a ser bastante Misión introductoria Eh ¿Qué es esto? Va solo, eh Eso es un cofre Tenemos 20% Parece que Que esto es una misión De reconocimiento De zona Parece ser Esto parece que Es como un escáner De zona Nos vamos acercando A estos bichos Le damos Y va escaneando Va bastante automático Esta misión Estamos como digo En el tutorial 40% Se maneja solo ¿Vale? El bicho se va manejando solo No estoy teniendo Que hacer nada Bastante complejo Y si Parece que son Como escáneres Vale Hay pájaros O sea La verdad Hay muchas cosas Muy parecidas A Genshin Mirad los árboles frutales Esos que tienen Tres Cositas para coger Hay muchas cosas Que vamos a ver Muy parecidas ¿Vale? Obviamente De hecho En las armas Pidieron perdón Porque se copiaron Bastante de Honkai Dijeron Los creadores ¿Vale? Luego creo que Tenemos como un Jetpack Para movernos Mucho más rápido Por el mundo No sé si se llegó A ver Como una tabla De skate Y algo así El robot ese No sé si es malo Que va a atacar Nuestras defensas Y tenemos que No, ese parece Que bueno Ese defiende Nuestras defensas A ver Skip No me gusta Nada el bicho Este bicho Chiquitín Tío Es muy raro Es muy raro ¿A dónde tengo que ir? A seguirla Tengo que seguirla Ahí arriba No lo veis En mi cámara Pone Sigue a esta persona Las misiones Vienen arriba Donde está mi cámara ¿Vale? Pero Da igual taparlo Porque vamos a entender Lo mismo todo el mundo ¿Vale? Otra waifu Skip Perfecto A ver Ya sabéis En todos Todos los juegos De este estilo Al principio Es mucho texto Al menos Te da un botón De skip Ya que ahora mismo No nos interesa Para la gente Que jugamos Ya sea en Latinoamérica Me muero Ya sea en Latinoamérica O sea De gente de España Ahora mismo Da igual A ver si empieza el combate Empezamos a tirar Al gachapon Y todo Perfecto Ay, 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 ay Que minimizo Vale, sí Vale, tengo que llenar eso ¿Verdad? Es verdad Que en este juego Eso salía En el tutorial En el tutorial Del principio Pero no nos han hecho Empujar nada Hasta ahora Podemos empujar ¿Vale? Podemos empujar Hay cajas por el mapa Y todo No son Estables Sino que se les puede empujar Así que eso Está bastante curioso Que tenga Que tenga Como física Los objetos Para que tú puedas Empujarles A cualquier caja Que haya por el juego Y todo eso Vale Y aquí ya nos teletransportaremos A lo que es Una zona exterior Donde combatiremos Puede ser Ya os digo Que no he visto nada De Tauru Fantasy Nunca He querido Vale Aquí ya vais a ver El combate Perfecto ¿Cómo? Me han dado un nuevo arma La tía Esta Esta arma Tiene dos habilidades En vez de una Vale Y se me va cargando Ahora la R ¿Cómo? No entiendo Le tengo que dar la R Ah Es para cambiar de armas Ah Vale 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 Pero se me va cargando Es que por lo que tengo Entendido ¿Vale? Las armas ¿Veis que se me va cargando Abajo una línea azul? Vale Esto es para subirte Las armas de nivel Periférico Abajo veis la barra Que se va cargando Por lo que tengo entendido Esa barra Es la ulti ¿Vale? Que para tirar la ulti Escúchame Para tirar la ulti Se tiene que cargar la barra Y tienes que cambiar de arma ¿Vale? O sea Para tirar la ulti Es cambiando de arma ¿Veis? Ya está lleno Ahora está cargado Y si cambio de arma Supuestamente Ahí está Se tira como una habilidad especial ¿Vale? Vale 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 Y estas son armas Pochillas de momento A ver A ver A ver Y luego a ver El gachapón Si no lo dan también Parry no creo que haya A ver ¿Dónde vamos ahora? Ha dicho mi hoyo ¿Se puede cazar? Espérate Me cago en la leche A ver si terminamos Toda la parte esa del chachar De habla, habla, habla Hay mazmorras Y todo eso para hacer ¿Vale? Vale Si hay para cazar No tengo que recogerlo del suelo Me lo da directamente Perfecto Esto será seguramente otra cosa A ver Ahí me lo ha dado abajo Que ha salido F2 ¿Para qué? Vale Esto es para curarme Pues ya me lo comió Y hay cooldown de 45 Me cago en la leche Que no me va a dejar explorar ¿Eh? Era una opción Que podía elegir dos ¿Qué elegido? Esto también me da algo Vale Voy contigo Daño de caída no hay Espera Hay doble salto No sé si habrá daño de caída Eso tenemos que probarlo Vamos a tener que saltar De un sitio bastante alto Vale Estamos pasando De los escáneres de antes Dame a mí eso Por favor Yo quiero eso No puedo saltar en el agua ¿Eh? A ver Las bolas estas No sé ahora mismo Que son No sé si serán Como Electropulos Hemos descubierto el área Perfecto Yo voy a coger Todo lo que pille De momento ¿Cómo? Esto me ha dado Otra cosa ¿No? ¿Qué son estas cosas? Semillas de diente de león Pero ahora me está dando Las bolas estas de antes No sé qué será Tiene el servidor 5S En el que Puso Dodorexi en En su Twitter En ese es donde Supuestamente estoy Las colas Las colas Hay colas Pero no son Exageradamente largas ¿Vale? En media hora entras Igualmente Van bajando rápido La gente En la Para ser en China No lo estoy notando No sé si de verdad El pink es eso Que tengo en el mapa A la izquierda Que pone 36 con un azul Creo que no Creo que eso es como el canal Creo que esto es como el canal ¿Vale? Más y más Esto no sé qué es No tengo ni idea Luego lo veremos Exploraremos todo poco a poco Hoy Aquí en directo No os preocupéis Y bueno Creo que el vídeo De primeras impresiones Voy a terminarlo por aquí Simplemente para que Veáis el juego así Lo que es el inicio Tampoco lo voy a alargar Mucho más Porque si no Os morís con un vídeo Larguísimo Así que nada Espero que os haya gustado Si queréis verme De jugar en Tower of Fantasy Haré tutoriales Y cosas así También aquí en YouTube De momento Me acaban de dar un jetpack Esperaros Ahora termino el tutorial Ya pero Hijo mío Ponme enfrente ¡Ojo! ¡Que era un bicho! Ya empezamos A traducir Esperad un segundo Creo que es Que si quiero que me marquen Los puntos en el suelo Si es así No quiero que me los marque Creo Modo de exploración Vale Solo que algunas tareas tengan No Esto luego se podrá cambiar En ajustes seguramente Así que bueno Espero que os haya gustado Mucho Estas primeras impresiones De Tower of Fantasy Nos vemos En la próxima Y si queréis verme De jugar en Tower of Fantasy De que estéis viendo Este vídeo Seguramente siga en directo Así que nada Dejar un buen like Y nos vemos la próxima Lo tengo que cortar La grabación de aquí ¡Adiós!